bueno pues continuamos el espacio de esta noche vamos a cambiar totalmente de asunto y vamos a hablar a continuación bueno pues como solíamos hacer a lo largo de estas temporadas en anteriores temporadas al menos una vez al mes bueno pues recibimos a ramiro fernández y costeta asturiano qué tal buenas noches ramiro hola buenas noches juan y como siempre digo ramiro es una persona de palabra ramiro para político no hubieras no 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 hubieras hecho carrera porque cumples la palabra y los políticos últimamente donde dije digo le digo diego por eso estuve cuatro años y no he podido seguir efectivamente y digo hombre de palabra porque la última vez que había estado con nosotros bueno pues había dicho la siguiente te traigo el libro bueno pues aquí lo tenemos que se llama la entrañable historia de un gran oficio la barbería museo de toda navidad el psicosteta asturiano ramiro fernández editado por ediciones nobel vamos a hablar como no de este libro vamos a hablar también de otros muchos temas pero ramiro alguien dice que una imagen vale más que mil palabras exacto y creo que estoy completamente de acuerdo con lo cual bueno pues antes de entrar en materia antes de desglosar un poquito de destripar un poquito el libro por dentro vamos a verlo en este vídeo exposición y 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 ¡Gracias! 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 Ahí lo teníamos, además, bajo los acordes del Barbero de Sevilla. No podía ser de otra manera. Una época, no, una ópera que durante estos días, además, se está representando en el campo morobetense. Bueno, más allá de lo que hemos visto en el vídeo, por cierto, está muy bien. ¿Qué nos encontramos en el libro, Rámica? Bueno, en el libro es esta, digamos, entrañable colección que tengo de cosas antiguas de barbería. Sí. Que tengo piezas, pues, desde el siglo XVII. Piezas, sí, que me fui haciendo. Eso me sirvió mucho mis 28 años largos con la selección, donde tengo cinco mundiales y seis Eurocopas, viajando por todo el mundo. Entonces, mientras que al país que íbamos y a la ciudad concreta, mientras que los jugadores entrenaban esas tres horas y media, yo lo que hacía era, ya llevaba una lista de los anticuarios que había en esa ciudad, y, claro, me fui haciendo con infinidad de utensilios de la barbería, de todo tipo, ¿no? Por eso creo que hoy tengo una colección, bueno, pues, estupenda. Claro. Y lo quise plasmar en un libro, ¿no?, para que quede ahí, ¿no? Dos cosas te quiero preguntar. Vamos a ver, si vas a un mundial a Francia o a una Eurocopa a Alemania, entiendo, entiendo yo, ¿eh?, tú me corregirás, Ramiro, que la barbería antigua en Francia o en Alemania no diferirá mucho de lo que era la de aquí. Pero si vas a Corea, como fuiste al mundial, ¿la barbería allí difiere mucho de la de aquí? No, no, no difiere tampoco. Lo que sucede es que hay una serie de aparatología, quizás un poco distinta a la que puede haber en Europa, ¿no?, de una manera tal, ¿no? Entonces, pero por eso tengo cosas curiosas que también, pues, me hice con ellas, ¿no? Y yo me quedaba asombrado de ver la cantidad de utensilios que usaban muy parecidos, pero no iguales de tal. Por eso mi colección es tan variada, ¿no? Claro. Pudimos verla hace tiempo en una exposición, en una muestra en Trascorrales, y más recientemente en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Además, oye, pues dices, bueno, a priori puedes pensar, bueno, esto irán los que son peluqueros, porque bueno, eso no tiene... Pero no, no, había mucha gente que se acercaba a ver esas piezas de colección, ¿no? ¿Cómo? Es que yo he quedado, los 18, 19 días que duró la exposición, llegaba a un matrimonio y me preguntaba por las piezas y por eso, porque dices que verían, claro, el tocador que tengo es tan espectacular y tal. Y es que en medio minuto, Juan, en medio minuto había 30 personas escuchando las explicaciones que yo daba. O sea, que fue un éxito en ese sentido extraordinario, ¿no? Y pregunto yo, ¿cuándo empezaste a coleccionar? Bueno, yo creo que ya empecé cuando en el año 59 con la barbería en el Musel ya se tenían esos sillones antiguos y todo lo de afeitar y hasta la caja de limpia botas que también he recopilado. Bueno, pues ya empecé yo a tan menuda bronca que recibí de mi madre, porque eran aquellos años donde todo el mundo se quería deshacer de las cosas antiguas. Y yo cuando le llevé dos o tres trastos, como ella decía, lo que faltaba valduro, ¿no? Pero bueno... Y ahora en medio de esto, ¿no? Exacto, pero fíjate, ya fue en 1959, cuando ya, no sé por qué me... Es que yo veía los utensilios que se usaban en la barbería, como vi luego el cambio tan extraordinario que hubo de, claro, de la evolución, pues yo dije, oye, esto no lo tiro, porque claro, lo más fácil era tirarlo, pero yo... Y cuántas cosas se tirarían, ¿verdad? Sí, sí, yo mismo lamento porque seguro que tiré algunas y... Y ahora mismo... Y sí, claro, que sería algo, pues... Por eso cuando usted dice que los que hacen, en fin, trapichean con ese aspecto, fíjate tú las cosas, las piezas estrellas que tendrán de todo tipo, ¿no? Claro, claro. Y que poco entienden, ¿eh? Las mujeres, en general, ¿eh? Hay casos particulares. Todo esto de las colecciones, ¿eh? ¿Para qué guardas esto? ¿Para qué quieres esto? ¿Dónde meto yo esto? Bueno, mujer, algún día tendrá valor, y si no, pues tiene un valor tremendamente sentimental, sin duda. Bueno, es tu libro número... Porque ya son unos cuantos, ¿eh? Nueve. Nueve. Número nueve. Noveno libro. Y al igual que los ocho anteriores, lo que se recaude de la venta de los mismos tiene un fin benéfico. Ah, sí, 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 sí. No se trata de hacer negocio con la... No, 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 no. Yo no vivo de vender libros, nada. Todo va íntegramente para fines benéficos. 2.500 libros que me pidió el padre Ángel de lo del fútbol. Sí. Fue íntegramente para Madrid y el corte inglés lo vendieron y lo recaudó todo, digamos, como era, mensajeros de la paz, ¿no? Sí. Y aquí todo lo que se venda, desde luego, sí, va íntegro para la cocina económica. ¿Para la cocina económica de Oviedo? Sí. Aquí al lado, que además se están realizando un trabajo magnífico, un trabajo fantástico. Sí, sí, sí. Y ahora, de cara a Navidad, pues que no falte nada en la mesa de los más necesitados, que son los que ellas, digo, las monjas y los voluntarios, sin duda, atienden. Ramiro, volviendo a lo que es la colección en sí, vamos a ver. Yo colecciono, bueno, pues unas figuritas de unos guerreros medievales, tal que así. Tendré 350, aproximado, bien. Pero siempre hay uno que dices, este es el más bonito. Bueno, tú si te tuvieras que quedar con una pieza, la que tú consideras como más icónica, más, no sé, la que más te gusta o la que más te costó adquirir o la que más te sorprendió, ¿cuál sería? Juan, esto es como si le preguntas a un padre que tiene varios hijos, ¿cuál es el hijo que más quieres? Sí. Va a decir, pues yo quiero a todos, ¿no? Entonces, es lógico, hay alguna pieza determinada, como tengo las primeras, las tenacillas del pleno siglo XVII, esas tenacillas que se usaban, que todavía los lores británicos, ¿no? Sí, sí, en Inglaterra siguen usando para esos actos protocolarios, bueno, para hacer esas pelucas con esos tirabuzones, de tal. Bueno, pues no es nada fácil encontrarlas y la verdad, pues bueno, me hice con ellas, tengo la, por ejemplo, la bigotera de Dalí, de los bigotes de Dalí, de esa tenacilla, sí, sí, que se usaba, que no es nada fácil hacerse con ella. Ah, bueno, pues. Ah, o sea, entonces, esos bigotes así para arriba que llevaban los señores antes, bueno, y Dalí hace menos, pero, por ejemplo, te comento porque ahí había una foto en casa de mi abuelo, del padre de mi abuelo, con unos bigotes así. Sí, sí. O sea, eso se hacía con un aparato. Con una, está ahí la fotografía preciosa. Ah, luego la miro. En el libro, sí, de, de, claro, se calentaba, lo justo había que ser, por eso, por eso, el oficio de, de, de barbero, ya era, no eran chapuceros, sino que eran ya verdaderos artistas. Cuidadosos. Porque, claro, eso había que tener una temperatura adecuada donde llegabas, colocabas el cabello, lo, lo, lo enroscabas un poquito y cuando ya veías que ya quedaba moldeado, pues, apretabas el, el otro, el otro ángulo y ya salía y ya quedaba el bigote, pues, marcado y con, como, lo que uno verdadera. Y barbas, donde había que, esas barbas de antes, donde se abría prácticamente aquí para, para hacerlo, pues, todo era a base de moldearlo con esas bigoteras, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Y eso serían las piezas, así que... Sí, sí, esas tengo tres piezas, vamos, que yo no las daría por nada, ¿no? Porque, porque no las hay, claro. Y luego, pues, tengo los, los frascos de Apolina, azules, que, claro... ¿Qué es Apolina? Sí, son unos frascos para, que antes se echaban para la esencia, para, se metía, pues, para desinfectar después del afitado y que aplicabas con la goma. Pues, claro, esos frascos ya no hay. Sí. Entonces, claro, yo, para limpiarlos en la, en la peluquería, pues, solo, solo lo hacemos Joaquín, el encargado y yo, porque, porque, bueno... Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener, claro, porque yo lo puedo romper el primero, pero quiero decir que tenemos que tener, porque no hay, o sea, no hay otro. Puede haberlo, pero, claro, para yo volver a encontrarlo, pues, tendría muchas dificultades. Hoy tengo la suerte que todos los peluqueros de España saben que colecciono y cada poco me, donde ven una pieza tal, oye, el móvil, por eso hace milagros, me mandan la foto inmediatamente y si, desde luego, no la tengo, a por ella, ¿no? Y me hago con ella, porque ya lo saben todos que colecciono, porque, va, algún peluquero, pues, va teniendo alguna cosuca. Sí, sí, sí. Pero, claro, una colección que yo tengo ya, pues, fíjate, desde el año 59, pues, oye, no hay muchos peluqueros que tengan, primero, esa paciencia, ¿no? Sí, sí. Luego, esa afición y luego, ese deseo de conservar la historia de una profesión que uno tanto ama, ¿no? Ahí está, ahí está. Y quería preguntarte también, pudimos verla hace años en Trascorrales, esta muestra, pudimos verla en la feria, ¿tienes perspectiva de que se pueda volver a ver, bueno, en conjunto, próximamente, o por ahora no hay...? No, yo, exposiciones, ya he prometido que no quiero hacer más exposiciones, no, no porque varios utensilios que tengo, como el mueble de la barbería, que son 4 metros y 20 centímetros, es una pieza única, entera, mover ese mueble es pecado mortal, o sea, no se puede. Luego, los sillones, pues, también tengo el auténtico coque en americano de 1885, que son piezas que, claro, no hay que andar... Y luego, claro, son piezas que pesan muchísimo. Y, no, yo, lo que, bueno, me estoy dirigiendo, digamos, al ayuntamiento, a la presidencia, o sea, al principado, de que yo no tengo inconveniente en cederlo, en donarlo, si hace falta, pero para que sea visto, por lo que la gente lo pueda disfrutar. No para que esté en un almacén. Claro, no, no, para estar en un almacén tuve que comprar yo un local en la corredoría para guardar, porque, claro, en el salón de la peluquería tengo, como llevé a Gijón a la feria de muestras, una muestra, digamos, de lo más principal que tengo, ¿no? Pero las piezas, bajamos todo mi equipo cada tres meses a limpiarlo y a mantenerlo, porque, claro, son piezas muy delicadas y que necesitan un cuidado y, bueno, y yo, mientras que tenga esa esperanza, por eso decidí, para que quede para la historia, todas las piezas que tengo van en ese libro y luego, fíjate que he puesto, en la página de la izquierda va el utensilio o utensilios y a la derecha, brevemente explicado qué son y para qué sirven, sí, de qué época son y para qué sirven, para qué se usaban. Claro, claro. O sea, pero resumido, por eso tiene una lectura muy fácil, pero yo lo que pretendía era dejar, pues, esto así, ¿no? Claro. Oye, Ramiro, tengo una curiosidad que me preguntaron y dije, bueno, ya le preguntaré, Ramiro, cuando va, por ejemplo, a un anticuario, en Corea o en Alemania, me da igual, ¿es de esta pieza cuánto, tanto como esto o es de regatear? Bueno, no, lo que procuro hacer es que si veo la pieza, paso dos veces y digo, oye, esta pieza tiene que ser... Y entonces me hago, si vale la expresión, me hago el tonto y pregunto al dependiente o tal, y digo, oye, ¿me podría explicar? ¿Eso qué es? Que lo veo tan... Como que no tienes mucho interés en eso. Exacto. Bueno, porque eso ya me enseñaron los años a que, como vean que tengas interés en algo, ya dices, uy, este va por ello. Si vale tres, vale cinco. Entonces, bueno, hay que también, bueno, y he hecho una sonrisa de tonto, como diciendo, bueno, aquí cayó un mirro blanco y tal. Y bueno, pues sí, sí, sí que lo hago, sí que lo hago. Bueno, pues nada, perfecto, ya haces muy bien, me parece excelente. Bueno, vamos a ver, al margen del libro, al margen de la exposición que veíamos antes, fantásticas esas piezas. Hemos salido de San Mateo, ¿vale? Finales de septiembre y a finales de octubre, pues esto parece como el juego de la Oca, ¿no? De Oca no cae tiro porque me toca, ya nos metemos en los premios princesa. Son unos premios que tú conoces muy bien porque prácticamente nacieron contigo, en este caso. Bueno, está mi firma. Por eso, por eso, por eso. Eso tengo que decirlo, que es historia, pero era cuando todavía Luis Rivera era el alcalde y yo estaba en la Comisión de Cultura. Luego me tocó vivir en situ toda la composición de lo que hizo Graciano García y Sabino Fernández Campos. Así es, así es. Se desarrollan buena parte de los mismos en el Hotel de la Reconquista, muy cerca de la casa de Ramiro, de la peluquería de Ramiro. Pero, por sus manos, por su salón y por sus manos han pasado algunos premiados, muchos de ellos insignes, y se me viene a la cabeza Mijael Gorbachev. Bueno, pues, ¿quién le iba a decir un buen día a Ramiro que iba a tener nada más y nada menos que al secretario general de la URSS, al presidente de la URSS, al quizás por aquel entonces segundo hombre más poderoso del mundo, si consideramos a George Bush como el primero, o a Reagan, que también fue su antagonista como el primero. Pero, bueno, tener al premier soviético en aquel momento, o sea, cuidado, ahí es nada. Delante eso tiene que ser para echar de comer aparte. Ramiro, te lo pregunto todos los años, pero es que tengo que preguntártelo. Luego, ¿somos conscientes, de algún modo, de la importancia que estos premios tienen para Oviedo, para Asturias? Yo creo que ahora sí. Ahora sí. Ahora ya, donde siempre había esas polémicas de que tal, no. Que volverá a verlas, ¿eh? Bueno, sí, pero ya cada vez son más minoría, porque se van dando cuenta de que es tirar piedras contra tu propio tejado, ¿no? Entonces, hoy los premios, Princesa de Asturias, hay que tener en cuenta que estamos en el mundo durante una semana. No durante una semana, casi durante todo el año, porque cuando se va reuniendo el jurado, la noticia trasciende a todo el mundo, ¿no? Y entonces, creo que esto es algo que deberíamos de todo el mundo arropar y, como todas las personalidades que llegan para los premios, ya saben, la gente de Asturias es muy acogedora y, especialmente, tengo que decir que la de Oviedo, ¿no? Entusiasta, colabora y creo que esto hace posible que se engrandezca cada vez más los premios Princesa de Asturias. Claro. ¿Qué recuerdo guardaste en los mismos? Porque, decíamos, empezaste con ellos cuando estaban en pañales, cuando me contaste en una ocasión. Ahora no hay entradas en el campo amor. Quiero decir, no es que se trate de una película o de una obra de teatro y hay entradas, ¿no? Pero, ahora mismo, sería imposible. La fundación, año tras año, pues tiene que rechazar cientos de peticiones de personas que quieren ir al campo amor a presenciar in situ. Bueno, pues, esa ceremonia, cuando empezó, no, Ramiro, cuando empezó, había como tocar de corneta para, oye, a ver si me echas una mano. No, tocar de corneta, no. Es que fue así. Para que hubiese, en la butaca de patio, que hubiese la mitad, todos nos han pedido que lo dijésemos a la familia, a los amigos, para el primer acto. O sea, la primera tal. Y yo ahora, que lo estoy viendo de esta manera, digo, madre mía, cómo ha nacido, digamos, nacieron estos premios. Y cómo ahora, cuando, no sé si oí el año pasado, que había 6.000 personas que se quedaban sin, o sea, 6.000 peticiones para venir a eso, ¿no? Y, claro, yo lo recuerdo porque lo he vivido. Para mediar, digamos, la butaca de patio, tuvimos que mover, como tú dices, a toque de corneta, éramos concejales y nos decía el alcalde, oye, hay que avisar a tal y todo, y todo. Y, claro, era, bueno, era una novedad, pero, bueno, no le dábamos la trascendencia que está. O sea, yo soy el primero que cuando me siento poder verlos en directo o tal, yo digo, pero sea posible, fíjate tú en esto. ¿Cómo ha sido esto, no? Claro, lo he vivido con... O sea, que fue unas... Sin duda. Por eso soy, ya, Juan, que te digo muchas veces lo afortunado que soy. Es porque lo soy. No, no, y te creo, y te creo, te creo perfectamente. Me lo contaste en una ocasión, pero creo que me hace la pena volver a ser contado. Vamos a ver, ¿cómo es ese momento en el que te dicen, oye, va a venir el presidente de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquí a tu casa, a atenderlo? Bueno, pues entiendo que cuando yo trabajaba en otra empresa y se entrevistaba al que era por entonces presidente del principado, Vicente Alvarez Arez, es que en paz descanse, bueno, pues diez minutos antes de que él llegara, uno de sus escoltas llegaba, recorría las instalaciones, miraba el baño, abría la puerta del baño, tal, así que... A ver, Gorbachev vendría con la todopoderosa y siniestra KGB. No sé si entraron antes en tu local o no, o qué. No, bueno, he de aclarar que algunos de los personajes que citaste no han sido premio Príncipe de Asturias, sino que creo que la Nueva España hacía unas conferencias conjuntamente con la universidad y invitaba a personajes, por ejemplo, Kissinger, que no venía a recoger... No venía a recoger el premio, pero venía con motivo de... Nerson Mandela, sí, pero... Entonces, Gavino de Lorenzo era el que me facilitaba, y Graciano García, personajes que a lo mejor necesitaban, pues eso, lavar la cabeza, o arreglar la barba, o, en fin, afeitarse, o tal, bueno, pues... Y entonces, bueno, pues sé cómo estoy muy cerca del Hotel Reconquista, pues así tuve la inmensa suerte de tener, pues eso, desde Nelson Mandela, Mijael Gorbachev, Yorbus Padre... ¿Viste a Yorbus Padre también? Sí, 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 claro, lo he tendido, un nombre muy serio, muy... ¡Calla, no! Sí, hombre... Yo sabía de Gorbachev, pero a Yorbus no... No, sí, sí, Yorbus Padre, y hombre... Estuvo en el salón y, claro, de ver, por ejemplo, la bondad caracterizada de Nelson Mandela a Yorbus era, para mí, más embarado, ¿no? Sí, sí. Pero un hombre que, bueno, y fue a afeitarse y poner el paño caliente, poner el paño frío... Bueno, él estaba acostumbrado... Y quedó hasta Yorbus... Sí, 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 claro, claro, y lavarle la cabeza y, hombre, todo, eso fue... Como estamos de noche, puedo decirlo, quedo acojonado. No, no, pero Juan, pero eso, claro, para mí, me han ayudado mucho en este aspecto, Graciano García, que confiaba en mí, y Gabino de Lorenzo, ¿no? Sí, 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 yo recuerdo, si me permites, la vivencia que tuvimos cuando llegó con Mijael Gorbacho, pues, claro, Gabino le diría al intérprete que estaba todo pegado con nosotros. Sí, porque Gabino de Ruso andaría justo, ¿no? No, por eso, pero Gabino ya con cierta retranca, pues, ya sabes cómo era él, bueno, pues, por lo que veo, me elogió, diciendo que tal, y entonces Mijael le dijo al intérprete, oiga, este peluquero será muy bueno, pero conmigo poco puede hacer porque yo estoy calvo. Y entonces fue cuando yo, oye, cuando me dijo el intérprete eso, que dice, bueno, dice que con él poco puede usted hacer, y entonces yo inmediatamente fue cuando le respondí, señor Mijael Gorbacho, usted tiene una calva, o sea, para mí hay calvas que restan imagen, y calvas que dan personalidad. Usted tiene una calva con personalidad, que además era verdad, tenía... Sí, sí, tenía que ir a mancha. Sí, una mancha aquí. Y, bueno, me atrevo a decirlo porque me lo dijo así, con esa sonrisa, y a mí no se rieron ahí porque dijo él, este señor dijo, aparte de, parece ser un gran peluquero, es un buen político. Ahí está, ahí está. Me lo dijo Mijael Gorbacho. Qué bueno, madre mía. Porque le respondí eso de que hay calvas que restan imagen y calvas que dan personalidad. Que dan personalidad. Sí, sí. Buenísimo. Con Bus entiendo que era la cosa más. No, era mucho más. No, no, no. Yo creo que apenas hablé. No, 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 no. La verdad, él se notaba que debía de estar muy agotado, muy cansado, y no, no, le senté en la butaca, ya casi sentado en la butaca. Ah, sí, hizo la manicura. Sí, 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 sí. Pero casi con los ojos, o sea, están acostumbrados a que el salón de un peluquero es para estar relajado totalmente. Y él, yo como él no hablaba ni abría los ojos, yo tampoco toqué nada, vamos, estaba el intérprete allí, pero yo nada, no hizo falta decir nada, porque ya entendí lo que me explicó el intérprete. Pero quiere decir que no, no como Nelson Mandela, que, oye, que antes de sentarse en la butaca, saludó a las seis butacas que tenía yo ocupadas de clientes. Uno a uno fue saludando él. Sí, 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 con la mano andaba haciendo algo. Y, Ramiro, perdona que te pregunte estas cosas de mera curiosidad, pero, por ejemplo, cuando entendiste a George Bush, ¿tenías el salón vacío o podías tener más gente allí? No, no, llegó, llegaron, lógico, llegan primero dos, bueno, sean policías de paisanos, ¿no? De la escorta. Sí, entran y me preguntan a mí, oiga, los clientes que usted tiene son clientes de, los conoce usted todos los, o hay algún cliente que es nuevo que usted no lo tal. Y, claro, yo miré y dije, no, no, son clientes de tal. Vale, entonces se quedaba uno arriba y otro pasaba a la sala de espera. Pero no, no, en la zona de trabajo ya era yo el, digamos, el caporal, ¿no? Pero sí, 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 con los cuales. Bueno, eso ya no me debe sorprender y yo atendí al general Santa María, donde era coronel cuando yo hice la milia del gobierno militar y luego me granjé una amistad con él. Y recuerdo que cuando estaba con los Geo en Bilbao, que había esa psicosis de tal, él venía a la peluquería y venía con dos escoltas, ¿eh? Uno se quedaba arriba y otro quedaba en la sala de espera. O sea que, bueno, no me extraña que un personaje de estos que tuviera... Pero lo hacen con una discreción que yo creo que ni los clientes se enteraban de que había alguien que estaba observando todo, ¿eh? La verdad... Bueno, relacionado también con los premios princesa, en este caso, cuando hay un premiado de las artes de disciplina pictórica, bueno, pues sueles adquirir una obra. Este año entiendo que libras en ese sentido, ¿no? Llevo tres años. Tengo que decirte, Juan, que rezo a la Santina de verdad todos los años. Los pintores me van a matar. Que no se lo den a un pintor. Porque, claro, tengo todos los premiados en bellas artes, pintores. Tengo una obra de cada uno. Sempere, Richard Serra, Chillida, Antonio López, Barceló, Serrano, Frangueri, Tapies... Y, claro, oye, si se lo dan a un pintor, mientras que yo viva, bueno, tengo que hacer un esfuerzo grandísimo para poder hacerme con una obra... Ramiro, eso da para otra exposición, ¿eh? No, bueno... A ver, no todo el mundo tiene... Bueno, no, bueno, eso me ha sensibilizado, eso fue lo que me sirvió cuando fui concejal y me tocó ser delegado de la Fundación de Bellas Artes. Sí. Durante cuatro años con pintores, escultores, una persona como yo, que era una esponja, pues me fui... Claro, porque yo no tenía idea de la pintura. Hoy, aparte de esos galardonados, pues tengo obras de Barjola, de Orlando Pelayo, de Canogar, de Sae, de Arroyo... Tengo una serie de obras que... Una escultura hermosa de Fernando Alba, de José Luis Fernández, de... En fin, tengo obras, pues importantes, no voy a decir que no, pero bueno, cada loco con su tema... No, por supuesto, por supuesto. Pero sí que pido... Ya me llamaron cuando este año se lo dieron a Juan Manuel Serrat, me llaman y dicen, Ramiro, salvaste. Y yo, para, porque siempre tengo gente conocida, porque me... Y yo, bueno, pues, claro, voy rápidamente y me entro en el despacho y rezo a la Santina. Gracias, Santina. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues pequeñas, grandes historias que tienen que ver con los premios Princesa, que los tenemos ya a la vuelta de la esquina y de los cuales, bueno, pues les daremos cumplida información, la mejor información que podamos. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me alegro muchísimo de hablar contigo y que continúes con esa vitalidad y que continúes, bueno, pues con esa memoria que es testigo de hechos históricos, de cómo nació aquella fundación. Con, oye, trae gente, que somos cuatro y hay que llenar esto en la medida que podamos. Ahora, que fíjate lo que hay, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan. Gracias. Gracias. Y como gracias, también les damos a ustedes por acompañarnos una noche más. Nos vamos, volvemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche, como siempre. Y hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.